Así se movió la técnica esta semana. Vanessa Jiménez visitó las obras del colegio y el CDI de la urbanización Lorenzo Morales en Valledupar, en las que se evidenció un avance del 74,3%. FINDETER hizo entrega técnica a la alcaldía del colegio y CDI de la urbanización Salamanca en Pereira, que beneficiarán a 940 estudiantes y 300 niños respectivamente. Jorge Enrique Ángel se reunió con el alcalde de Buenaventura para hablar de los proyectos de agua que FINDETER adelanta en esa ciudad. Luz Marina Casallas acompañó al Ministerio de Vivienda en la revisión de los ajustes realizados al proyecto Santa Catalina, reunión a la que también asistió el alcalde y viabilizador. Luisa Bermúdez participó en la reunión de aclaración de la solicitud estándar de propuesta con los posibles oferentes de la convocatoria del proyecto Agua para la Paz en Magdalena. Rocío Lozano participó en la reunión con la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza para hablar de su apoyo a Ibal para la implementación de Aqua Rating. Natalia López realizó una reunión con Corpo Nariño, donde esta autorizó los estudios y diseños de la PETAR del barrio Los Ángeles, California, en Tumaco. Yoli Mariño, junto con el contratista e interventoría, visitaron las obras del acueducto de Yopal para hacer seguimiento a los avances. La comunidad beneficiaria del Parque de la Urbanización Villaolímpica en Galapa, Atlántico, se reunió con el comandante de la estación de policía para conformar un frente de seguridad para este proyecto. Mar Belariz acompañó la visita y recorrido a las obras del CDI de Malambo, en la que se evidenció un avance del 50%. María Jimena Henao participó en la reunión de seguimiento y visita a las obras del proyecto San Vicente Ferrer, que incluye el acueducto y la PETAR. Así se movió la técnica esta semana.